Muy buena gente que tal están, vamos a jugar una partida con Brand Soporte, estamos contra un Pyke Así que bueno, vamos a ver que sale, Brand es un soporte que además de que está bastante fuerte, creo que va a estar todavía más fuerte Cuando metan el próximo parche de nerfeo a todos los soportes de utilidad Básicamente porque nerfean los escudos, nerfean el tiempo de escudo Y esto es un buff bastante grande para Brand porque la pasiva de Brand se activa en tiempo Así que a menos duren los escudos significa que ya no van a proteger de la pasiva como era antes Hay escudos que duran como 5 segundos, o el de Lulu creo que dura 5 o 6, no me acuerdo Y bueno, básicamente Lulu tira el escudo y se absorbe el daño de habilidad y también el daño de la pasiva de un campeón como Brand En cambio ahora ya no No se acuerda a hacerle focus, bueno es un poco... Bueno a ver, es un poco más tanque que es Rebel Pyke pero tampoco es un campeón que sea tanque Tienen una Reksa de jungla así que no, no creo que nos venga ya desde ahora Ah no, no le damos... le llevaba a meter ahí el... Bueno cancelé ese básico Cancelé otro básico ahí Si le llego a meter la E con la W le voy a hacer un montón de daño Ahí está, o sea la W pega 25% más cuando el enemigo está en llamas y le da bastante daño Bueno y le damos... Quisiera tener el combo ya, nivel 3 el combo de Brand es muy muy fuerte Vamos a ver si esta vez no nos armamos la típica build de Liandry Sino que quiero sacar un Neko de Luden o algo de penetración mágica también de Irly A ver ahí está, tenemos el combo No, no me da mucho miedo que me atrape el Pyke porque lo... Lo matamos o bueno, no, sí creo que sí lo matamos Bueno, le vamos a dar Daliarral un poco también para... No, no llego con la Q Para ir cargando el ítem y haciendo daño Lo ideal sería que la Tristana use las Wards, debe tener los dos Eh no, bueno, ok, ¿dónde era esto? Bueno, ahí guardia Eh, le quisiera meter el combo al... Bueno, vamos a guardar ahí Al RL Ok, la Reksa está en midlane Vamos, vamos a intentar iniciarles acá Bueno, no todavía porque hay mucho minion Eh, bueno, a ver Eh, ahí está, debería estar muerto Eh, sí, ahí está Se termina muriendo casi y se salva por nada de vida No, no sabía si tenía que flashear porque no... A ver, el Pyke una vez gasta todo el combo No hace demasiado daño con los básicos Pero bueno, ahí está Terminamos quemándoles todo y se termina muriendo Así que bien Como digo, una vez Brand mete la... La pasiva con el stun O sea, es muy muy difícil que no se muera de la persona Ahí se había quemado todo, pero... Bueno, ok No, ah, que mal Eh, ¿cómo vino? Vino con el... Sí, vino con el stun Con el stun, o sea, con la... Con la invisibilidad esa Bueno, flash Eh, tendría que haber flasheado antes Un básico Ok, no se muere Eh, bueno, no se muere por nada A menos que vaya ahora a intentar matarla Mmm... Podría sacar esto, pero no, no vamos a sacarlo Vamos a sacar, creo que... Esto de primer ítem Para tener la vida y la penetración mágica Y después ya un Luden podría venir bien Y después ya sí, estos dos ítems Que son la... La core build O sea, los ítems principales Ahí le quería meter el combo al Pyke Creo que lo matábamos y le metió el combo Pero... Pero bueno, saca la kill Por lo menos el Ezreal no sacó ni insistencia Aunque le alcanzó para lágrima Ok, están en mía Si, se lo llega a farmear Eh, bueno No sé qué hacer acá para que farmee Eh, no, el Ezreal le bajó toda esa vida Bueno, están acá Tiene ulti No, acaba de quemar la ulti Bueno, a ver si... No Si se iba a mandar el Ezreal lo reventábamos Eh... Riven Ok, 5 personas en la midlane Bueno, no, 5 O sea, 4 Creo que vamos a empezar a iniciarle al Pyke Porque, o sea 8.50 de vida No es un campeón que sea particularmente tanque O sea, tiene literalmente la misma vida que es real Y un poco más de armadura Lo malo es que se cura mucha vida O sea, hay que mantener los arbustos guardados Casi sí o sí Porque si no, se cura todo Creo que lo matamos ahí Eh, no, no lo... Bueno, no lo matamos Pero se fue a nada de vida Espero que no se cure todo Porque ahí se fue a nada, nada de vida Eh, vamos a guardar por ahí Ok, pink Eh, sí, se curó bastante Porque se... O sea, con la pasiva tuvo que haber quedado a nada A nada, literal Ahí está Menos vida que le quemamos Bueno, más vida que le quemamos Mmm... Podría meter alguna ulti Bueno, que hay en visión acá También esto podemos hacer de Cuando viene la way de minions Ponernos en el arbusto Y ver si nos atacan los minions Porque obviamente tienen... Tienen visión Eh, a ver si le metemos un combo Mmm... Podría meter una ulti No Ah, bueno Menos mal que lo ultié Y iba a ultiarlo ahí Pero... Pero bueno, tirala de justo Creo que igualmente Si no llegaba a tirarla de Lo mataba con la ulti Eh, bueno Me trata Ok, no Ah, no No le damos Eh, bueno Me rebotan Pero... No, nos llegamos a matar Eh, bueno Aunque viene a Rek'Sai La tenemos complicada De salvarnos acá Eh, no sé si Escribamos eso Pero... Bueno, ahí está Eh, matamos a alguien No, no matamos a nadie Se solea la Rek'Sai A este... Bueno Podría haber salido peor Igualmente Mmm... Bueno, sí Tenía curación Pero... Ok Vamos a ver ahora Sacamos... Eh... Bueno, vamos a sacar botas Para esquivar un poco mejor Y esto Y... Poción Eh, sí Le cancelaron el salto Creo a la Tristana Si no, no tendría que haber muerto Eh... Bueno, tengo esto Podría haberme quedado en base Unos segundos más Y tener ya 3 ward Pero bueno Eh... Está muertísima Por lo menos el Kha'Zix A ver, no apareció En botlane 10 minutos Pero gana la... Gana la toplane Así que... Worth it Bueno, worth it Para nosotros Porque no vamos mal El R va a ser 1-0 Así que... Espero que no me estén Esperando acá No Y vamos a romper esto Y hasta... Bueno, no Iba a dejar una ward acá Para que no venga el Rek'Sai Pero creo que no hace falta Está acá El Pyke Sí que está mía Pero... Vamos a aprovechar Y pushar esto Eh... A ver si llegamos Creo que sí Vamos a llegar a tirar la torre Así que bien El Pyke Sí, el Pyke aparece recién ahora Aparece muy muy tarde Así que no estuvo en esa teamfight Y les tiramos la torre Vamos... Bueno, no sé si eran dragones Así que a ver Podemos atrapar a alguien por acá Bueno, está el Pyke Acá Nah, el salto Bueno, a ver Es nivel 5 O sea que le... En serio me da ahí Eh... O sea que le podemos bajar Bastante vida Somos nivel 7 Eh... Bueno, ya Minion no vamos a tanquear A ver, están jugando super super pussies O sea el 60 de farm que en el R Está jugando muy muy pasivo Y el Pyke también O sea Pyke no es un camión Que se juega así de pasivo El problema sí Es que no... No me puedo poner muy muy cerca Porque sí que me puede meter un gancho Y matarme Mmm... A ver, viene... Reksa y está por... Bueno, no Reksa y está muerta Eh... Pero Tristan no se va para atrás Ok Aquí tiene un poco más de... De visión de mapa O sea, ahora Reksa y está muerta Y podríamos habernos quedado para... Para... Básicamente hacer daño gratis Eh... Ok, ¿qué hace el Pyke ahí tan rápido? Tiene... No, no... No tiene botas de movilidad ¿Cómo apareció ahí tan rápido? No... No sé Eh... Hay alguien... Tiene el salto todavía Pero... Si lo gasta para intentar matar al Kha'Zix No... Pensé que le iba a tirar Eh... No, lo tiré ahí Mmm... Bueno, el Fizz No, 40 de farm Creo que... No creo que me mate A ver, ¿podríamos seguir pusheando acá? Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto para pegarles Y ahí está Se terminó muriendo Eh... Hizo eso de... De quedarse ahí para que no le rebote la ulti del Fizz Pero... Básicamente le terminó saliendo peor Por... Bueno, LOL La hizo... La hizo bien el Fizz ahí Pero le terminó saliendo peor Porque... ¿Me matan? No, no me matan Ahí está Otro kill que sacamos Pero le terminó saliendo peor Porque le metí la Q gratis El stun y se muere Ok, esto es peligroso Porque no tengo maná para un combo Así que no puedo sumear Pero no, no salta Eh... Bueno, yo me voy No tengo maná 40 de maná No me puedo quedar acá Vamos a usar esto Eso sí Eh... Creo que está muerto O sea, no No, no me puedo quedar acá Y de hecho Hasta me pueden matar Eh... Bueno Esa curación Un poco innecesaria Me parece Eh... Acá Es que no tengo maná Para... Para nada Eh... No estoy seguro Si maxearme la Q La E Creo que vamos a ir Por la... A la Q Porque prefiero tener El stun antes Aunque esto me da el área Pero... O sea, daño en área Pero no sé Eh... Ahora vamos a sacar el... Bueno, no Este primero ¿Dónde está? Eh... Acá Y... No sé si... Si botas Creo que si botas Botas de hechicero también Así vamos full Full penetración mágica Y ahora sigue el Ludem Con un sentido de control Y este... Trinket Con esto ya tenemos Eh... ¿Dónde sale? 33 de penetración mágica O sea que a... Bueno, ese la gaso Eh... Alguien como... Bueno, no me salen las estadísticas Bueno, a alguien como Ari Por ejemplo La dejamos en uno De resistencia mágica Porque restamos 33 Así que es básicamente Daño verdadero Porque uno de resistencia mágica No reduce nada A este lo dejamos en un poco En... 33 tenemos Eh... Bueno, lo dejamos en menos De... De 5 Así que... Está... Está bastante bien Eh... Vamos a defender acá creo Bueno, este rompe esto Pero... A ver, no me... No quiero quedarme acá solo Pero no No salta Bueno, va 2-1 No va tan mal Pero es que... Pyke... No sé No es un cambio Que me guste mucho Y a Kha'Zix Le van a caer todos Y se va a morir Eh... Ahí está No, no podés hacer eso Con Kha'Zix Eh... Bueno, a ver Si que podés Pero no podés Así en esa situación Que sabés Que te iban a caer todos Bueno, no está nada Se muere Ahí está Bueno, LOL La... La pasiva que lo mata Mmm... No puedo hacer mucho más acá O sea, no tengo ningún CD Malphite Una ulti O sea, una ulti Malphite Ahí está Eh... Bueno, está el Pyke Por acá No puedo acercarme mucho Eh... Bueno, no Vamos a farmear de hecho Lari me va a odiar por esto Pero necesito liberar Un poco de presión De los minions Eh... A ver Ahí está Otra kill más Que sacamos Bueno, que saca el Malphite Y bien A ver, ahí no No me quería mandar antes Porque no tenía ulti No tenía ningún CD Y bueno Básicamente con el Pyke En el arbusto ese Me estaba soñando Y no... No podía hacer mucho Bueno, sigo robándole el Ari Pero... Ok, la... La Rek'Side Que no me dé la Rek'Side Bueno, cuantos ultis hay Ok Eh... A ver Se tendría que morir acá este Ahí está Se muere Y esta que también Bueno La salta Estoy muertísimo, ¿no? Sí, estoy muertísimo Eh... Bueno, no me llegaba de ese Me salvaba Pero... Sacamos la kill de Fizz Ok, ese no se tendría que haber muerto Creo que es Ari Pero bueno Vamos a sacar ahora el Luden Como digo Eh... No sé sacar este primero O este Bueno, alcanza para los dos No problem 40... 41 de farmeo El Pyke está... Farmeando O sea... Ok Eh... ¿Cuánta resistencia mágica tiene? Bueno, al RL también lo dejamos en 1 Residencia mágica Así que pegamos mucho Eh... No lo mata No lo va a matar No, no sé qué hace el Kha'Zix O sea, era obvio Que no vas a matar un RL Adentro de torre Porque no... O sea, primero Porque no está afiliado Y no tiene el ítem este Que es el guerrero Y segundo Porque a ver El RL va a saltar Y no tenés cómo seguirlo Básicamente Ok Eh... Bueno, acá... Literalmente todo Para matarnos Y... Bueno, sí A ver, se gastó todo el Fizz Se gastó toda la Rek'Sai Y se terminó muriendo O sea... 3x1 Que bueno... Después se termina cagando No va a estar ahí Mandándose uno contra 3 Pero igual sale bien Ahí está Doble kill Vuelve este Bueno, lo van a matar Sí, lo matan Uno por uno 4 o 7 veces Se murió ya este Fizz 1-5 que va la Riven O sea, uno Yo le tengo miedo Porque es una Riven Pero va 1-5 En realidad Bastante mal Así que... No sé hasta qué punto Tiene daño para matarme No tengo el último En nivel 11 Pero... Ah, cierto Tenía el ítem este Lo único bueno de Pyke Creo es que se puede Rullar este ítem Que es básicamente De los mejores ítems De soporte de juego Indirectamente Porque es un elixir Del oráculo O sea, limpiamos visión De un básico De una ward Y detecta Discripción de arbustos Ok Le damos el escum Y se muere La Riven No, Riven no le llegamos Bueno, nos están campeando O no sé por qué Estaba ahí la Rexa Y esperándonos O no sé si fue coincidencia Supongo que sí fue coincidencia Bueno, ese hard focus Eh, ok Muy buena ulti Eh, nice Muy buena ulti Ahí del Malfa Que lo frenó a los dos Y no me iban a matar Eh, vamos a Pulsar un poco esto Creo Eh, bueno Pyke Tiene ulti, no Creo que se sacó Reset de la ulti Pero lo esquivamos Y ahí está Le estuvo un revienta No, no sé Por eso no me gusta mucho Pyke O sea, puede Puede matar a alguien Con la ulti Pero después ¿Qué hace? O sea, es como una Katarina De la de antes Que sí o sí Tenía que sacar un reset Y sí, a ver Si sacaba un buen reset Por ahí se hacía la teamfight Y mataba a todos Pero y si no lo sacaba Básicamente era un fail Eh, bueno Ulti es real Vamos, vamos a volver Que ya tenemos Para Para el Luden No me quiero quedar acá Vamos, ahora A ver Este ítem o este Bueno, vamos a sacar este Y ver después Los dos nos vendrían bien Así que Por ahí sacaría este Para la supervivencia Que nos da más vida Eh, bueno, no Nos da la misma vida Mmm No, no sé la verdad Ulti, Gali Bueno, no Se escapa Eh, bueno Se escapa Y se hace uno contra dos Oh, no Tanto no me parece No, no Por codiciosa Se termina muriendo Se podría haber escapado De ahí Quise sacar la kill Y se murió por eso Y acá en la top lane ¿Qué pasa? Eh, bueno A ver Que no se manden mal Porque se pueden morir todos Eh, no Acá arriba No creo que se manden Ahí está Bueno, la matamos con eso Eh, doble ufo Sí, me dio doble ufo A Riven No, lo tenía antes Eh, Pia sí Pensé que acababa De salirme Pero no, al revés Está por terminarse Eh, bueno La real que A ver Tienen bastantes asistencias Pero van muy mal En kills Así que Creo que esto es lo que Quiere hacer Rito Con el rol del soporte Básicamente O sea, nos A ver Primero nerfea los tanques El punto que los deja Casi inútiles Después nerfea los A los de utilidad Así que bueno Básicamente lo que Quiere Rito La tengo complicada acá Ok, me revientan Eh, pero salva por lo menos Sí No No, no se salva Eh, sí El fist la tengo complicada O sea, tengo 33 de resistencia Mágica Me revienta Eh, vamos a sacar ahora Podría sacar este Para tener un poco más de vida Eh, pero nada Creo que Creo que no Se va a escapar En serio Bueno No se escapa Eh, casi Casi se vale RS con nada de vida Eh, creo que Como digo Este Esto es lo que Quiere hacer más o menos Rito con el rol del soporte Podríamos sacar este Aunque no tienen Curas Bueno, sí A ver, tienen un pike Que se cura Así que vamos a sacar eso Y ahora sí Vamos a ver Si sacamos alguno De estos ítems Como digo Creo que Rito Algo así Quiere hacer con el rol del soporte Básicamente Hacer los No sé si asesinos Pero campeones de all in Y daño Porque a ver Nerfea los tanques Nerfea los de utilidad Y básicamente Lo único que queda Y bueno, no Y buffé a los de AP Porque a Brandy Saira Les metió un buffo De De maná Y acabo de ver Que un solo dragón Que triste esta partida Y a los soportes de AP Les buffeo el maná Que no No era muy necesario A ver si Les metieron un arfeo Ok, acá Matamos a uno A ver Están en nada de vida Es real por ahí A ver Es real Sí que me da un poco de miedo Porque Bueno, no A ver No, está muy atrás A ver si No, creo que se muere ¿No? Bueno, no Iba a tener un flash Combo Pero no No iba a llegar A meter el combo Si flasheaba Lol, se escapa Yo no sabía El fist Tengo a mi gato Llegando por el fondo No sé si se escuchará Por el fondo Por el fondo Por el fondo de mi pieza Ok, pa' ahí Lol Es que ni así Saca kills el pai Que es bastante triste Ese campeón O sea, no sé La gente dice que estaba bien Pero para mí Está muy, muy débil Bueno, no sé si dicen Que está bien Pero la gente Estaba desesperada Por piquearlo siempre Y Lo piquean hasta de jungla Hasta de top lane Y me parece que Si me muero No está nada fuerte Tengo flash Ok Ahí está el combo Bueno Ni llegamos a meter el combo Bueno, esta Tiene mucha vida Y poca resistencia mágica Así que con Brand Eso es una Una kill bastante fácil La vida La vida con la que se quedó A ver, le metemos algo Al Pyke por acá Y lo Lo reventamos No, LOL Me molesta bastante La invisibilidad esa Bueno, no sé si es invisibilidad Sigilo o lo que sea No, el Fizz Al Fizz sé que le tengo Un poco de respeto Porque es el único Que me mata con la ulti O sea, a ver Me mete la ulti Y por mucho que esquive O haga Una vez yo tenga la ulti puesta No voy a hacer nada Ahí está Tenemos eso Y bueno Vamos a Ok Siguen peleando Bueno, están peleando Los dos acá Pyke Lolix A ver si Hacemos algo acá Ah, no Una ulti No, no tiene ulti No No, no No, no llegué a dar la ulti Bueno, creo que no la mataba igual Aunque no sé No, creo que hasta sí Porque a ver No tiene Bueno, sí Sacaba resistencia mágica Puede ser que no Pero igual Pero igual Pero igual si hacía la ulti Iba a pegar bastante Vamos a sacar ahora Bueno, ahora sí Vamos a sacar este item ya Y creo que lo vamos a dejar ahí Y sacar el relay Con esto ya tenemos el bono de 2% daño por segundo en combate Van a sacar Baron Ah, van a sacar Baron con los Bueno, lo del que Que un lucky Tenemos 50 de visión Bastante bien en eso El 83 de farmeo Estuvo farmeando toda la partida Básicamente el pipe Y no con este item Porque con este item Tiene 590 Así que no No farmeo una mierda Con ese item O sea, ya tengo 1700 Y de por sí Este item usando lo bien Da más oro que el azul 100 de farmeo O sea, va a farmear solo Hacer split push el pipe A ver si guardiamos un poco ahora Sin Lari No sé Si nos puede un poco complicar Rek'Sai A ver, no El león se acaba Se lo acaba de hacer Kassix Vamos a guardiar un poco Pensé que iba a saltar Y reventarla la Tristana Aunque a ver, Tristana Ya tiene mucho Ahí está Ahora sí que le metemos el combo Bueno, no Me esquivó LOL Se esquiva bien el pipe con eso LOL Y me... Bueno, ahí sí que me reventó Pero no... O sea, es lo que tiene A ver, saca la... Mata a alguien con la ulti Pero después no hace mucho más Bueno, Malfoy Que llega un poquito tarde A la fiesta Un poquito, bastante tarde Bueno Ok, tenía ulti, ¿no? ¿Por qué no se mandó con ulti Mataba a la real? Ok, no sé qué hace Malfoy, la verdad Y ahora sí, cultea Y no, no No va a sacar nada Quiere matar a la real después No sé qué hizo el Malfoy Y eso que va a 14-6 Eh... No, no me voy a terminar este Porque no me da ninguna estadística Me interesa demasiado Bueno, me da vida Pero... No, no, creo que no O sea, ninguno... Bueno, a ver cuánta vida tienen Bueno, sí, vamos a sacarlo Porque... La Rex ahí sí que tiene Bastante vida ya Tiene 3100 El Fist tiene, bueno, 2300 Eh... Ok, defendemos esto Iba a... Iba a voltear ahí Pero no quería voltear al Fist Porque si iba a ser invisible Bueno, invisible O sea, iba a tirar la E Y la... Me iba a absorber la ulti Así que bueno, la guardamos Y por lo menos defendemos Mmm... ¿Si están haciendo...? No, no creo que si estén haciendo... Ok, después de eso Eh... Tres personas acá Mmm... Quiero ultear a Sato No meto una buena ulti Pero es que, a ver... Ya, el problema es el Fist Que me voy a shotear Y la Rex ahí que también Me puede hacer focus Y matarme muy rápido No creo que sea... No, no sé, no sé El varón Bueno, vamos a hackear Entonces Y comprar dos indígenas de control Ahí está A ver, somos el... Bueno, no somos el que más kill tiene Por el Malphite Pero el Malphite No... No está casi nunca Se manda ahí para hacer Clean después Así que creo que somos Actualmente los que más pegamos Tiene de acá Se va a suicidar No tiene salto No tiene salto Eh, ahora está Le metemos eso Lol, ¿en serio la mató igual? ¿Cómo? ¿Cómo la mató igual A la Tristana? Mmm... Va a ir cerrada Es que Malphite no ultea bien O sea, ahí tenía que ultear al Fizz Oh, ahí tenía que ultear a la Riven Ultear a la Riven Ultear a la Riven Malphite Eh, bueno Metemos esto No sé por qué no ultea al Malphite O sea... Tiene la ulti Pero... O sea, ahí mataba a la... Ulteaba a la Riven Y la reventaba Eh, creo que le... Le mete un charno a la Ari A la Azrael Y está muertísimo Eh, bueno Yo le meto eso Ah, no No llegué ¿Cómo? La Ari Ok Eh... Lol Eh, bueno Flasheé para tirar la ulti Por si no la mataban Pero sí que la matan Vamos a ultear todo acá Eh, ahí está El stun Y sí, se muere Matamos a los dos Mataron... Sí, mataron al Malphite Pero bueno Reventamos a los dos La... La Ari ahí No sé cómo no metió el... El charm Al R Que estaba stuneado Sin minions Bajo torre Eh, ahí no la puedo ayudar Bueno, no la puedo ayudar Y no tendría por qué morirse tampoco La verdad Eh, no No sé cómo no le metió el charm Al R Bajo torre Sin minions Bueno, sí, se muere No sé cómo Eh, con ulti No... O sea, estaba el R La di stuneado Y es un instant charm ¿No? O sea, tirar la E Vamos a sacar ahora... Bueno, vamos a vender esto Y sacaré el... Esto Y... Y creo que esto Para completar ya Usar el oro en algo útil Digamos Eh, casi... Bueno, el Pykes Ya se solea a mi Kha'Zix Eso es un problema Y... No, no, se solea Es que la ulti esa es muy... No sé No tendría que ser tan skillshot Bueno, no se salva A ver, déjame si me... Bueno ¿Se estarán haciendo? No, no creo Ok Salta alguien Bueno, ahí está Se muere No... No saca nada No, no Gasto curación No, no sé Que pinguea la Ari Sí, se están haciendo varón Pero... Ah, lo malo que me acabo De quemar la ulti ¿En serio me da? Sí, me mata Es que lo que tiene Bueno, hasta me... La Ari no No hace nada, eh No ulti Ya van como 3 teamfights No ulti Es que El Fist me ulti Y no O sea, 860 daños Después 550 con eso Básicamente Bueno, yo te hago Un ulti Bueno, el mal fight Que mata Tristana Que... No fue muy inteligente eso Mal fight Bueno, mal fight Tiene un poco de problemas Cuando hacer focus La verdad La Q Ahí está Ahora aquí No, no va a matar ahí Aunque el Kha'Zix Es que entre el Kha'Zix Y la Ari La tienen complicada De los dos De hacer algo O sea, no hace mucho Ninguno de los dos Se suicidan Y lo van a matar A los dos Ok La verdad Está complicada No Como que no hacen Absolutamente nada Ninguno de los dos O sea El mal fight Se suicidó Como 20 veces ya Y viene la teamf Para terminar Solamente A las dos Tres kills Que queden Pero Se suicidan muchísimo No puedo hacer mucho Acá Es que el Fizz O sea Es muy molesto O sea Me buen shotea Como quiere O sea De por si que Además iba mal Y ahora Si que pueden sacar Un baron Si quieren Porque básicamente Yo tengo que guardear Todo Porque me Me limpiaron La ward Las wards Pero no No se lo hacen Todavía Es que el Fizz ¿De vuelta? ¿En serio? O sea Es que la vida Que me baja Es Ok Vamos a golpear Para hacer El mayor Más daño Posible No hicimos Mucho daño Ahí Porque no Llegó a rebotar Bueno Lo salvo un poco Al Alexei No llegó a rebotar Tanto como me hubiese gustado Pero bueno Por lo menos No, no Se llevó No el baron Es que este Farmeando acá No se Esté odiando Este classic La verdad Vamos a Tengo que terminarme Este ítem Es que a ver Las ultis Estas 700 de año Y 1000 de año O sea Bueno Es verdad Que tengo 3000 casi De vida Pero 2000 de año Básicamente Con las dos ultis Nada más Y mata A la Tristana ¿Cómo se regalan? Dios mío O sea ¿Qué hacía la Tristana acá? Y ahora este Se regala Obviamente O sea Ahí está Se va a mandar Para matar El soporte Y lo van a matar Obviamente Ahí está Tiene la ulti Para escaparse Pero no la va a usar Bueno No lo matan ahí Porque son malísimos ellos Pero Estaba regaladísimo No sé A ver El problema ahora Es que no tengo Con quien juntarme Porque nadie se junta O sea No hay dos personas Juleando juntas Bueno Sí A ver Antes El El Malphite Con el Kha'Zix Pero se están Se suicidan O sea Estaban muriéndose acá Pero no No hay una persona Con la que me pueda juntar Básicamente Para Para hacer una teamfight Tienen todo guardadísimo Y ya viene el Fizz O sea El Fizz Dios mío Es demasiado molesto No me duran Un Un segundo Las Wards O sea Es que literal Guardé Hoy me vienen A romper Las Wards De alguien Bueno Digamos eso Una última En Malphite Ahí O sea Estos dos Y reventamos Dios Las partidas Están largando Un montón Y tendríamos que haberla ganado Hace muchísimo O sea La Wards Me va a dos Dos nueve Y siete Ocho No sé Si tenemos Bueno No Ah Ok Bueno Esto ¿Por qué está No Casi Está Melee Bueno Ahí está Matamos Sí Matamos A todos Bueno Ahí sí que Mentimos A multi No sé Si muy buena Pero por lo menos Bajamos La suficiente vida A Rexxar Y a Riven Para que se termine Muriendo Ahora sí Tenemos esto Y tenemos la build Completa Bueno Por lo menos Acá un inhibidor Creo que tiene que tirar Mi equipo A ver Son Cuatro Contra uno O sea Cuatro Contra el soporte Creo que O sea Si fueran buenos La tenían que ganar Pero aunque sea Tirar dos Tres inhibidores Creo que a ganarla Ya no llegan Bueno Si La hicieron bien Bueno No sé si no llegan A ganarla Porque Tristana O sea Con tres De tierra De montaña Revienta Las torres De hecho Sí Vamos a ganar Ok Sí 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 Con tres Me olvidé que teníamos Los tres dragones Ahí sí que reventamos La base de torre Sencillo Por el mal fight Que ahí estuvo trolleando En la mitad de la partida Pero bueno A ver Vamos a ver los daños Que quiero ver cuánto pegamos Pegó mi equipo Supongo que la Vamos Honor Tristana Pero ninguno Juego muy muy bien Vamos a ver Tristana no jugó tan mal Pero Los saltos Los saltos No fueron muy Muy buenos Que digamos Acá Los daños Bueno No salimos primeros Me pasó Ari ¿Quién diría Que Ari pegó? Pensé que íbamos A salir primero Bueno a ver Igual por mil Pero Todos pegamos Más o menos lo mismo A ver Hay que tener en cuenta Que soy soporte Obviamente Pero Pero bueno Soy el más honorable Tres honores Ese menos Y bueno Como digo Bran está muy fuerte O sea 40k de daño Por un soporte Es muchísimo Obviamente O sea El Pyke pegó 15k Y supuestamente Es un campeón Full daño Pero bueno Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Para más videos así Y nos vemos En el próximo video